En cadena de radio y televisión, Maduro dice que pedirá la extradición de quienes desde la Florida dirigieron el ataque en su contra. No me parece justo porque te lo están dando precisamente para que lo use. El gobierno estudia negarle la ciudadanía a residentes permanentes que se hayan beneficiado de asistencia social. Asume el nuevo presidente de Colombia con Maduro y la política de paz en la mira. Y cientos de universitarios se quedaron sin graduación tras amenaza de bomba. Esto y más, esta noche a las 11. Los esperamos. Autoridades cancelan acto de graduación en Florida Atlantic University tras encontrar una nota con amenazas y considerarla creíble. Cómplices y responsables directos que viven en el estado de la Florida. En cadena de radio y televisión, Maduro asegura que en la Florida están parte de quienes planearon matarlo y dice que pedirá extradiciones. No me parece justo porque te lo están dando precisamente para que lo use. Inmigrantes legales que se hayan beneficiado de programas sociales del gobierno están en la mira de la administración. Trump les negaría la residencia y hasta la ciudadanía. Y antes de planificar sus vacaciones de verano, les mostramos cómo están las playas de un famoso y muy popular destino turístico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos a esta hora a Fausto Malavé. Y Daisy Balmajo, bienvenidos a nuestro noticiero de las 11 que abrimos de inmediato con la presunta amenaza de bomba por la cual no pudieron graduarse hoy más de 400 estudiantes de la Universidad Atlantic de la Florida. Bueno, lo que era una alegre ceremonia se convirtió en segundos. Era un momento tenso, caótico y hasta triste para algunos, como nos va a explicar ahora Adrián Tiscaut desde la escena. Así es. Esta iba a ser la tercera ceremonia de graduación del día. Pero una nota encontrada con una amenaza pegada en el espejo de un baño de mujeres fue la razón por la cual las autoridades decidieron a última hora evacuar a los 462 graduandos y a todos los presentes del auditorio. Lo que debía ser un día de celebración, tras haber logrado obtener un título educativo superior en Florida Atlantic University, no pudo ser. A las 4 y cuarto de la tarde recibimos una llamada de un miembro del personal que encontró en uno de nuestros baños una nota y esa nota generó la respuesta por parte del departamento de policía de la universidad. La nota era una amenaza precisa a esta ceremonia y tomamos la decisión de cancelar la graduación. Esta cancelación en pro de la seguridad afectó los planes de los estudiantes y sus invitados. Fue muy triste. De inmediato todo el mundo recibió una alerta en el teléfono y de repente muchísimas lágrimas. Gente diciendo que su familia había volado de otros estados y otros países, diciendo que otros estaban yendo y no podían estar en otra fecha de graduación. Y fue muy triste. Eso fue como un poco raro y más que todo sabiendo que ella no se iba a poder graduar y le iba a faltar esa experiencia. Y bueno, en realidad fue un poco raro. Fue como choque, ¿sabes? Para la policía universitaria, la seguridad de todos es su primera prioridad. No obstante, el presidente de la universidad aseguró que harán todo lo posible por enmendar lo sucedido. Se les negó la oportunidad de participar en una ceremonia que es la coronación de un logro en la vida. Y trataremos de alguna manera de resarcir esto para los estudiantes, bien sea otra ceremonia de graduación o hasta eventos personales. Pero no les negaremos la oportunidad de obtener su diploma. Las autoridades no han revelado el contenido preciso de la nota hallada, ya que forma parte de una investigación en curso. Desde Boca Ratón, soy Adrián Criscaut, Telemundo 51. Sigan con más. Bueno, y miren esto. Vuelve. Esta noche Nicolás Maduro literalmente obligó a toda Venezuela en cadena de radio y televisión a escucharlo durante una hora y 58 minutos hablando del supuesto intento de magnicidio. Bueno, y entre otras cosas, insiste que aquí en la Florida están parte de los autores de ese hecho y dice que pedirá que los extraditen. Gloria Ordaz tiene ahora de inmediato el reporte completo. Adelante, Gloria. Daisy Fausto, buenas noches. Nicolás Maduro dice que la oligarquía colombiana y grupos desde Miami financiados desde Estados Unidos planearon y ejecutaron el intento de magnicidio en su contra. Así lo dice. No me parece justo porque te lo están dando precisamente para que lo uses. Cuando regresemos, la administración Trump estudia negarle la ciudadanía a residentes permanentes que se hayan beneficiado de asistencia social. Además, conocerán la nueva herramienta virtual que ayuda a policías de Miami a reaccionar frente a cualquier amenaza delictiva. También al regresar verán lo que hicieron policías del sur de la Florida en un intento para promover su buena imagen. Y antes de planear las próximas vacaciones, no se pierda en qué condiciones están las playas de un popular destino turístico. Están en sintonía con Noticiero Telemundo 51 a las 11 de la noche. Gracias por su preferencia. Esta noche se vio una gran presencia policial en parques del sur de la Florida, pero no por actos criminales, sino para acercarse a la comunidad. Sí, y eso ocurrió en todo el país como parte de una iniciativa para que los policías se relacionen y formen vínculos con la gente y se logren una confianza mutua. El reporte es de David Rodríguez. Adelante, David. Así es, me encuentro aquí en el parque de Shenandoah, en el suroeste de la ciudad de Miami, donde más temprano la gente empezó a llegar al escuchar las sirenas de la policía. Un escenario que se repitió al menos en 10 parques del condado Miami-Dade. Pues la gente se llevó tremenda sorpresa al ver a los oficiales con regalos y comida para niños en un intento para promover su buena imagen. Alejandro, gracias. Bueno, ante esto y a través de un portavoz, el Departamento de Seguridad Nacional dijo la administración se compromete a hacer cumplir la ley de inmigración existente, cuya intención es proteger al contribuyente estadounidense y garantizar que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos sean autosuficientes. En más este tema, hoy el Departamento de Seguridad Nacional informó que el año pasado más de 600 mil personas entraron a Estados Unidos con visa temporal y se quedaron. Ahora sus visas expiraron, por lo que se convirtieron en indocumentados. Esta cita representa solo 1.15% de los más de 52 millones de extranjeros que nos visitaron en 2017. Y a estas horas de la noche tenemos algunas tormentas acercándose hacia la costa oeste de la Florida y chubascos en el este. ¿Qué va a pasar para mañana y el resto de la semana? Ya le digo. Y además alarmante la situación de las playas en un destino muy popular. Ya se acerca el regreso a clases. Y para prepararte, primera edición te trae lo que debes saber en el nuevo curso escolar. Desde las 5 de la mañana por Telemundo 51. Hablemos del tiempo. Así estuvo el día mirando hacia el mar. Vimos áreas de nubosidad y también bastante sol. De hecho, las tormentas no ocurrieron a través de la costa, sino más bien hacia el interior. Áreas como Weston vieron bastante lluvia. A estas horas por allá por Weston están en 81, 84 Forlod, del 84 Miami, en el rango de los 70 a través de la costa oeste de la Florida. Y por allá mismo nuestro radar Doppler 51, primero y preciso, denotando bastante actividad. Se ha formado esta banda de tormentas que se está moviendo hacia el norte. Estaría afectando a Naples y eventualmente a Four Myers en el transcurso de los próximos 30 minutos a una hora. Mientras que a través del este solamente tenemos algún aguacero bastante pasajero. Están llegando en el transcurso de los próximos 15 minutos a la costa acá, a la altura justamente del condado Broward y otros que ya están afectando cerca de Boca Ratón. Es probable que de forma muy esporádica veamos estas gotitas de agua llegando, estas lloviznas en el transcurso de las horas de la madrugada. Ampliamos la imagen, vemos lo que está sucediendo. Todavía tenemos una perturbación acá justamente en superficie. Hay dos ondas tropicales, una llegando al oriente cubano y otra que está saliendo ya de Cuba. Por eso tenemos precipitación desde Pinar del Río hasta cerca de La Habana. Mientras que en capas medias de la atmósfera tenemos una zona de baja presión. Acá vemos esa rotación. Hay aire húmedo como notamos en estos colores un poco más blancos y también digamos que rosados. Y todo eso va a acercarse a nosotros y va a estar afectando nuestro tiempo en los próximos dos días. Eso va a hacer que el patrón del tiempo cambie. Pero vamos a hablar rapidito del trópico. Le comentaba a las seis de la tarde que hoy se formó la tormenta subtropical. Debbie no ofrece peligro para nadie. De hecho debe debilitarse en las próximas 36 a 48 horas. Y se va a quedar por acá por el Atlántico Norte. En cuanto a nosotros se refiere el resto de la madrugada. Vamos a ver si acaso algún aguacero pasajero llegando desde el este. En la tarde con las brisas del sureste se va a enfocar la actividad de tormentas hacia la costa oeste y también en el interior. Quizás parecido a lo que pasó hoy. Zonas urbanas del oeste podrían ver algún aguacero. Pero ojo, ya para el transcurso del jueves las cosas van a comenzar a cambiar. Especialmente en la tarde porque se va a estar fortaleciendo un poquito más la alta presión en el golfo. Cambian las brisas. El choque de brisas va a ocurrir más cerca de nosotros acá en el este. Y sí vamos a ver potencial de algunos chubascos sobre la zona. A corto plazo entonces temperaturas en el rango de los 70 a 80 grados. Y luego a través de la tarde máximas bordeando los 91 con las tormentas bien hacia el oeste. Este pronóstico entonces aumenta el potencial de chubascos jueves, viernes, también sábado y domingo con máximas entre los 90 a 92 grados. Feliz noche. ¿Qué tal en los deportes? Entremos los goles del partido entre la Roma y el Real Madrid en la International Champions Cup. Además, sonrisas después de un ponche. Todo por una buena amistad. Ya regresamos. Y miren qué impresionante, un grupo de vacas que ayudó a la policía a acorralar al ladrón de un auto que huyó al monte en medio de la noche. Bueno, ahí los vemos. El hombre nunca imaginó que las vacas le iban a jugar una mala pasada. Esto ocurrió cerca de Orlando, aquí en la Florida. Increíble, ¿no? Mira las vacas ahí. Te me daban acorralando. Puesquecitas, sí. Genial. Bueno, de esta manera llegamos al final. Con las vacas policías. Siga con titulares sin más. Feliz noche. Mucho gusto.